Bien abrigados y durmiendo en sillas de playa, uno, dos y algunos hasta tres días a la intemperie. Todo vale para no quedarse sin entrada para los preliminares del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Más de 60 horas, para sacar una entrada para un día, más de 60 horas esperando. Más de 24 horas, me quedé ayer todo el día entero y esta noche toda la noche entera. Y para tanta espera hay que venir preparado. De hecho, el agua y la manta y el paraguas y esas cosas. ¿Para pasar la noche? Para haber pasado la noche, claro. Y por fin llega el gran momento. Dame dos de Parco Príncipe y una de Butaca. Hay quien lo consigue. Se nos va a olvidar frío, se nos va a olvidar calor, se nos ha olvidado todo. Lo único que no tenemos un duro ya, por lo que queda de Navidad, pero bueno, ya está, tenemos la entrada y es lo que vale. Otros, sin embargo, tienen menos suerte y no consiguen entrada para el día que quieren. No ha podido ser, no ha podido ser. Que nos hemos quedado puertas, puertas. La compañera, si es la última, la que se ha llevado la última. Hombre, la verdad es que es un chaco. Aún así, nada les hace perder las ganas. Tienen claro qué les mantiene aquí. El veneno. Veneno. Veneno carnavalero. El carnaval es la mejor fiesta del mundo. Aún falta más de un mes para que comience el carnaval de manera oficial, pero Cádiz ya está de fiesta. Y me voy. ¡Adiós, que llevo mis entradas, señores! ¡Vámonos!